Enresa, el valor de la gestión sostenible. Enresa es la empresa encargada de gestionar los residuos radiactivos y del desmantelamiento de instalaciones nucleares en España. Un servicio público esencial que lleva intrínseca la sostenibilidad a muy largo plazo. Como parte de su compromiso con la gestión responsable, Enresa integra la ética y la sostenibilidad en todas sus actividades y ámbitos de actuación. Contribuyendo con su desempeño a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Con el foco en el entorno. La protección y el cuidado del entorno son objetivos estratégicos de Enresa. Por ello, ha adquirido sólidos compromisos ambientales asumidos y compartidos por todos sus trabajadores. Enresa, en todas sus instalaciones, realiza controles sobre las actividades que pueden producir impactos ambientales significativos. Además, el Centro de Almacenamiento del Cabril y la instalación nuclear Pandellos I tienen sistemas de gestión ambiental propios y cuentan con sendas certificaciones ISO 14001. Enresa va más allá de lo que marca la ley, asumiendo compromisos que tienen como objetivo la mejora de la gestión ambiental de todas sus actividades y minimizando su impacto en el entorno. Durante 2022, Enresa ha destinado cerca de 5 millones de euros al desarrollo de los planes de vigilancia ambiental, planes de vigilancia radiológica ambiental, evaluaciones de impacto, restauraciones ambientales, protección de la biodiversidad y medidas de eficiencia energética. Ejemplo de estas últimas son los proyectos de autogeneración fotovoltaica impulsados, la actualización de la flota de vehículos con modelos más eficientes, el desarrollo de una estrategia de economía circular y la organización del teletrabajo, que ha permitido reducir el consumo energético en la sede social. Estas y otras acciones están ayudando a Enresa a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo de energía, un paso más en el cumplimiento de sus compromisos ambientales. Al servicio de la sociedad. Con su actividad, Enresa también contribuye al desarrollo social. Lo hace principalmente a través de la cofinanciación de proyectos de ámbito local que favorecen el crecimiento económico, la generación de empleo y el cuidado del medio ambiente en los municipios del entorno de las instalaciones nucleares. Además, Enresa colabora en múltiples iniciativas con universidades y entidades científicas y formativas, contribuyendo así a la difusión y transferencia de conocimiento en la sociedad. En esta línea, y fiel a su compromiso con la transparencia, Enresa ha continuado con su esfuerzo comunicativo y divulgativo a través de diferentes canales. Ha retomado las visitas en los centros de información de sus instalaciones tras la pausa producida por la pandemia y ha organizado de nuevo el Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente en Córdoba, entre otras iniciativas. Las personas, el mayor activo de Enresa. Las personas que forman el equipo humano de la empresa impulsan este proyecto común gracias a su fuerte compromiso, profesionalidad y dedicación. Lo hacen en un lugar de trabajo seguro, estable y de calidad, que potencia su crecimiento profesional y un adecuado equilibrio con su vida personal y bienestar emocional. Asimismo, Enresa sigue trabajando por la igualdad, favoreciendo el trato equitativo y asegurando las mismas oportunidades para todas las personas. Así es como Enresa presta el servicio público esencial que le ha sido encomendado, un compromiso con la calidad, la seguridad y la eficiencia sobre el que ayuda a construir un futuro más próspero y sostenible.